Vendría la fecha 4 y otra vez la liga a recuperar terreno, 29 de septiembre del año 96 Y ante otro rival, el Bravo, ante otro rival ante el cual no se puede flaquear el club score rediano El campeonato apenas calentaba y la liga pues aún no tomaba vuelo, así que el estadio no se llenó Aquí se decreta penal Y el Morena Soto enloquecía con la anotación de Luis Diego Anáez Venciendo a Lester Morgan, suazo quien de Dios goce Pero va a llegar la reacción del cuadro Florencia y en este tiro libre Va a llegar Marcelo Enrique Saraiva, el brasileño, para emparejar el marcador Como se reclamaban los defensas de la liga, una defensa de gran experiencia Donde la llegada de Madrigal prácticamente marginó al chunche Montero de la titularidad Pero ahí estaba Luis Marín, estaban otras figuras importantes como Javier Delgado En la saga, Herediano que revivía, pero bajo la lluvia llegó la reacción del cuadro Manu Alexander Madrigal Aparecía cabecita de oro como se le conocía a este zaguero que pasaba su mejor momento Incluso titular en la selección nacional Dos por uno y la sentencia iba a llegar en este rebote de Lester Morgan Y Bernal Mullins, tres por uno Aún lejos de su mejor nivel, la liga le pasaba por encima a Herediano Y opacaba un poco las críticas sobre Manuel Gregorio Quiseñán Que tenía que lidiar evidentemente con el recuerdo de Badoo Que era un técnico que había enamorado a la afición rojinegra en las temporadas anteriores Gracias por ver el video Gracias por ver el video